Hola, buenos días a todos. Os voy a grabar un pequeño vídeo para que veáis en funcionamiento el altavoz 2.1. Entonces, si os fijáis, bueno, ya lo habréis visto en las fotos, por este lado tenemos un altavoz más grande, por este otro lado, no sé si se ve así con el reflejo porque parece difícil, ahí tenemos uno y ahí tenemos otro, con lo cual harían los tres altavoces. En cuanto a los controles, voy a ponerlo aquí y voy a hacerle zoom a ver si somos capaces de verlo. Si os fijáis, como fuentes de entrada tenemos por un lado el USB, por el otro lado la tarjeta SD, por otro lado Bluetooth, que he conectado mi móvil con el Bluetooth del altavoz, ya para ganar tiempo, y por el otro lado también podríamos conectar cualquier dispositivo por la entrada auxiliar. El botón de encendido lo tenemos aquí arriba, controlar el volumen, controlar el bus, ecualizador, el modo, y bueno, los típicos botones de reproducción que nos voy a contar porque ya lo sabéis todos. Entonces, simplemente lo encenderíamos y ahora en el display nos va a decir que estamos en el modo Bluetooth. Vamos a ver, voy a encender el Bluetooth de mi móvil, voy a encenderlo y voy a coger una canción, por ejemplo esta, y voy a darla a reproducción. Si os fijáis, tiene bastante potencia. Bueno, voy a pausarlo un momento. El siguiente sería el ecualizador. El ecualizador en el modo Bluetooth no funciona, es decir, tendríamos que poner los ecualizadores desde el móvil, o por lo menos yo no he sido capaz de ponerlos. Si os fijáis, le damos ecualizador y no hace absolutamente nada en la pantalla. Si cambiamos de modo, el siguiente modo, si os fijáis ha cogido el USB, con lo cual ahora estaríamos reproduciendo del USB. Aquí en este caso, en el USB y en la tarjeta SD, sí podemos utilizar el ecualizador. Si os fijáis, voy a darle un poco más de volumen. Podríamos cambiar entre cuatro modos. Nos aparece la E y la Q de ecualizador y a continuación, bueno, perdón, los cinco modos. 0, 1, 2, 3 y 4. El siguiente, si le doy otra vez, pasaríamos a reproducir de la tarjeta SD, como podéis ver ahí. Funciona exactamente igual que con el USB. Y en el siguiente modo, tendríamos la radio FM. En la radio FM tendríamos que darle previamente al play y al pause para que él sintonice automáticamente las emisoras que hay en esta localización y lo sería guardando en las distintas memorias. Y poco más que contar del funcionamiento de este dispositivo. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo y hasta otra.